Lo primero que pedimos aquí, lo primero que pedimos aquí que es el silencio, a nadie se le está impidiendo que hable, si quiere hablar por favor retiren y vayan a la cocina, por favor, vamos a respetar la ceremonia, vamos a respetar a los invitados especiales que tenemos aquí, muchísimas gracias por su comprensión. Bueno, de momento o de entrada más bien vamos a iniciar con la premiación de los MVP de la semana Santo Domingo Motors correspondiente a la novena entrega, es decir, la semana pasada. Para eso vamos a llamar al gerente general de los Tigres del Distrito, Audo Vicente, que está con nosotros, el presidente Ravelo, también está con nosotros, don Ricardo Ravelo, don Audo Vicente, muchas gracias por estar aquí, parece que se está haciendo una virtualidad. Bienvenidos ambos, vamos a tomar el trofeo de Ramón Hernández como mejor jugador de posición de la semana pasada. Así que un fuerte aplauso para Ramón Hernández. Ramón Hernández, ganador del premio al MVP de la semana. Una gran temporada de este jugador, que si duda alguna ha ayudado bastante a los Tigres del Distrito, que dominaron la vuelta regular. Así que Ramón Hernández, llamamos don Audo, don Ricardo, por favor, no te me vayas, don Audo, ya está un veterano, don Ricardo por aquí, venga por aquí. Llamamos a Valentín Contreras, pues, coordinador de operaciones, llamamos a nuestros amigos de FENAPEPRO, Biann Araújo, Elis Palmonte, ¿están por aquí? Sí, llamamos también a nuestra gente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Colonistas Deportivos de Santo Domingo, está Porfirio de Jesús como tesorelo, está Rafael Díaz como vocal, para que nos acompañen a la foto con Ramón Hernández, y la entrega, por supuesto, de este premio en metálico que hace la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Así que Porfirio de Jesús, por favor, todavía hay tiempo. Ambos ejecutivos de la Asociación de Colonistas Deportivos, como un producto al gran apoyo que los colonistas de Santo Domingo le han dado a esta premiación MVP de la semana, que es la premiación oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Ahora sí, de nuevo, hablo a escena, don Ricardo, ven por aquí Ramón, espérate Ramón, ¿por qué es esto? El hombre quiere dar cuatro tablas, a ver, aquí, vengan todos, muchachos, vengan otra vez la foto grupal, no, 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 vengan aquí la foto grupal, esta foto grupal, ¿verdad?, con ambos premios, ahora sí, aquí está, vamos a ponerlo así, gracias a Ramón Hernández, que aparentemente quiere irse, yo no sé a qué, yo me imagino que ya, a batear, no, ya bateó Ramón, bien, gracias, ahora sí, una preguntita para Ramón, Ramón, una gran temporada, una temporada que básicamente sorprendió a mucha gente, tu parecer fue evaluación de lo que ha sido esta temporada con los tigres del biseo. Bueno, una temporada maravillosa, que ha sido como una directiva en la justicia de hoy y ha recibido con Dios. Ramón, lo más difícil, en una temporada full, anteriormente habías tenido la oportunidad, nunca tanto como ahora, ¿qué fue lo más difícil que todos traían? Bueno, mantenerse, entonces, de su opción a todos los días, martirizó los diaves, muchas veces, pero es importante que vamos ganando. ¿Cómo fue el comienzo de Ramón? No estaba probablemente en los planes, y él le dijo cuando, le dijeron, mira, tú vas a jugar, probablemente, después de ahí comenzó una buena historia, una historia que sin duda alguna tiene un final feliz. Bueno, estaba, estaba reír, claro, el equipo de Liga, y no me gustó más dinero, no me quedó el supuesto, pero siempre me estuve preparado mentalmente. Si tuviese que mencionar algunas personas, algunos jugadores, algunos ejecutivos de los tigres del biseo que te ayudaron notablemente en esta temporada, ¿a quiénes mencionarías? Bueno, mencionaría a el coach, a David Rubio, a Manuel López, y a todos los estados que en cumplimiento. Muchas gracias, un aplauso para Ramón Hernández, el fin de la semana de Santo Domingo Mocos. ¡Vamos ahora, eh, l'ombre!